Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana Darles la bienvenida a este programa de hoy Domingo 5 de Marzo Manténgase aquí en Teleuniverso Canal 29 La imagen sin fronteras Para que disfrute el contenido del programa del día de hoy Ruta Ganadera presenta Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano Participa, inscríbete o postula jóvenes menores de 40 años Que estén produciendo en las zonas rurales de nuestro país Encuentra los reglamentos y formularios de inscripción En nuestra página web www.premiosjovenagropecuariodominicano.com O contáctanos al 809-320-9497 O escríbenos a través de nuestro correo electrónico PN jovenagrodom.com Premio Nacional Joven Agropecuario Dominicano Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana Nos encontramos junto a Daniel Núñez Productor ganadero de la zona de Piloto Provincia Monte Cristi Aunque mucha gente lo conoce como Piloto Mao Daniel, Expo Montaña De nuevo apoyando como todos los años Participando ¿Cómo ha valorado tú esta séptima versión de la exposición lechera? La feria ha sido todo un éxito Muchos animales de calidad Y estamos aquí participando Poniendo el ganado Y creo que ha sido un éxito rotundo hasta ahora la feria Un mensaje Daniel para los productores de la región Que es la región donde hay mayor desarrollo de la ganadería de leche Para que se integren a las actividades del sector Le soltamos a todos los productores a que se integren aquí A participar todos los años en esta actividad Ya que esta es la fiesta de la ganadería de la región de la línea noroeste Sabemos que tú eres el presidente de la asociación de ganaderos De allá de Piloto Cuéntanos cómo sigue el desarrollo de la producción En el centro de acopio que ustedes manejan La producción se mantiene estable hasta ahora Ya en el centro de nosotros Nosotros le vendamos a pasteurizadoras ricas Y está estable más o menos ahora la producción de leche ¿Cómo vamos con sequía y lluvias? La lluvia está en el caso aquí en la línea noroeste Tú sabes que está en una época que llueve muy poco La sequía se está incrementando cada día Aquí más en la línea noroeste hasta ahora Amigos de Ruta Ganadera, Daniel Núñez Aquí en Expo Montaña 2023 Continuamos con el programa La Ruta Dominicana está garantizada en el gobierno del campo Aquí no faltará comida Y comida a precios justos para toda la población Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí al mundo Está baratísimo, oiga a 125 un pollo Se sienten satisfechas todas las amas de casa Comía barata, chévere, chévere Amigos seguidores Conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera Buscándonos en www.patreon.com O dando click en el link disponible en nuestras redes sociales Así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras Bronce, plata u oro Con 3, 9 o 25 dólares mensuales A través de tu tarjeta de crédito o débito Recuerda, tu contribución cuenta Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana En nuestro primer comentario del día Nos vamos a referir a un artículo que sale publicado En nuestra revista Ruta Ganadera Que nosotros pues le estamos recomendando Que busquen a través de los medios digitales en ISU Y ahí estará pues la cuarta edición Que es a la que nos estamos refiriendo De Ruta Ganadera Y también las primeras tres ediciones Y en este artículo que vamos a presentar En el día de hoy que se lo queremos comentar Lo hacemos por la trascendencia que tiene Porque es un rubro de la agricultura dominicana Que está muy vinculado a nuestra cultura Y que pues no ha tenido una estructura organizacional importante Y que aquí su presidente Don Alex Cruz Y estamos hablando de Adoplátano La Asociación Dominicana de Productores de Plátano Pues trata de describir La importancia de esta Entidad que Aglutina a los productores de plátanos De la República Dominicana Dice Don Alex Cruz Que el plátano es un rubro agrícola Tan parecido al dominicano Que la diversidad Es una de sus principales características Y es quizás por eso Que durante más de 500 años Nunca nos habíamos organizado En una institución que nos agrupara Y permitiera articular demandas En favor de crear y ejecutar Políticas públicas En beneficio de este subsector De la agropecuaria nacional Pero también cabe destacar Que esta no es una expresión exclusiva Del platanero en nuestro país Casi con todos los rubros Se hace complejo aglutinar a la gente En torno a un bien común Hay que destacar las zonas productoras Como lo son el sur profundo Con Barahona como centro Y el surgimiento de Oviedo En Pedernales El sur corto Con Azo y Peravia El Cibao central Con Hermanas Mirabal Espaillat La Vega y Duarte La línea noroeste Con Valverde y Montecristi Y el occidente de Puerto Plata En las zonas de Luperón Y Villa Isabela Todas estas regiones Regiones y subregiones Se comportan de formas diferentes Con este recorrido Quedan implícitas las localidades Donde se producen los plátanos Organizadamente y con fines comerciales Es realmente destacable Que no se hayan organizado Los productores de plátanos del país Y debo confesar Que hasta el presidente Luis Abinader Nos formuló la pregunta De por qué agrupar ahora A los productores de plátanos De República Dominicana En ese sentido Hay que señalar Que esta es la hora De valorar El aporte cultural Económico y social De los productores de plátanos Y del propio plátano A la dominicanidad En verdad No hemos sido Posicionados Debidamente En el espectro social De los dominicanos A pesar de ser el fruto Más vinculado Con la cultura dominicana Son estas Algunas de las razones Para que un grupo De productores de plátanos De todas las regiones Del país Decidiéramos formar Adoplátano O lo que sería lo mismo Que la Asociación Dominicana De productores de plátanos Agrupar a los plataneros Como prefiero que nos llamen No ha sido fácil Como sucede En todos los sectores De nuestro país Ya hace un año Que iniciamos Y aún estamos En el proceso De estructuración Redacción Y aprobación De los estatutos Y solicitud De incorporación De la asociación Pero hay que señalar Que el interés Y persistencia De los propios Productores de plátanos Es firme Sabemos Del peso Que tiene El plátano Social Y económicamente En el país Además Conocemos Algunos estudios De instituciones Serias Que reflejan Que el plátano Es el principal rubro Que impacta Al piba De la República Dominicana Otro factor A tomar en cuenta Es la viabilidad Del cultivo Y solo hay que mirar Que en cualquier patio De cualquier municipio Del país Te puedes encontrar Con tres matas De plátano Sembradas Y eso No lo puedes hacer Con casi ningún otro Producto agrícola Además Nosotros no tenemos Amenazas comerciales De los tratados De libre comercio Por el contrario Podemos convertirnos En una posible Alternativa Para otros rubros Que pudieran estar Recibiendo presión De los tratados Comerciales Solo hay que conocer El potencial Que tiene El mercado Étnico Por ejemplo En Estados Unidos Donde se estima Que hay alrededor De millón y medio De compatriotas Viviendo Y para muestra Basta un botón Como dice el dicho Popular Por ejemplo En el año 2021 Se exportaron A Estados Unidos 20 mil 742 Contenedores De plátanos De los cuales Solo Seis Contenedores Fueron De la República Dominicana Significando Una Ínfima Proporción Del mercado Del plátano En ese país Por lo tanto Deberíamos Estar Explotando Esas marcas País Como Adoplátano Plátano Power Salconcho Tostones Mangú Etcétera El cultivo Del plátano Tiene Otras ventajas Una de ellas Es que Climáticamente No es tan Demandante Sobre todo En lo que tiene Que ver Con el consumo De agua Dejando Una huella Hídrica Menos Exigente Frente Al cambio Climático O sea Que es un cultivo Que brinda Sus bondades A nuestro Clima El plátano Provoca Una gran Inclusión Social Porque tiene Una serie De segmentos Que van Desde la producción Hasta el consumidor Pasando por la Distribución O comercialización Por ejemplo Al productor De plátano No le gusta Que le digan Platanero Porque considera Que esa tipología Le pertenece Al que anda En la camionetica Platanera En el Triciclo En la carretilla E incluso En el camión O en el puesto De venta Porque el dominicano Le ha dado Esa connotación Por el contrario A mi como productor Me encanta Que me digan Platanero Y esa es La expresión Que hace Don Alex Cruz Presidente De Ado Plátano En este artículo Que por supuesto Es mucho más extenso Y que nosotros Queremos Que ustedes Pues le busquen En nuestra Revista Digital Que usted puede A través de Isu Pues encontrar Este y otros Interesantes Artículos Que están Publicados En esta Cuarta edición Nosotros Pues les invitamos A que le den Seguimiento A esta Descripción De este artículo Que se titula Ado Plátano Una acción Necesaria Habla El licenciado Leandro Vargas Ganaderos Administradores De centro Recuerden Que la utilización De envases En acero Inoxidable Y aluminio Es de vital importancia Para mantener La calidad Higiénica De la leche Mensaje Mensaje Patrocinado Por Conaleche Fomentando La leche En servicios Ferroagro Estamos comprometidos Con el desarrollo Competitivo De nuestra Agropecuaria Por eso Nos preocupamos En brindarte Las más eficientes Alternativas Para tus necesidades En el campo Todo en sistema De riego Aspersión Microaspersión Goteo Todo en bombas Para agua Sistemas de producción De energía solar Diseño E instalación De cables Vías Implementos Y maquinarias A tu medida Ven Visítanos Y confíanos Tus inquietudes Que juntos Tendremos La mejor solución Calle Peña Valle Casi esquina Ortega y Gasset En Santo Domingo Con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago Villa González En el 809-580-0099 Ferroagro Al servicio del campo Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana Nos encontramos Junto al ingeniero Martín Hernández De Ferquido Vamos a hablar De Hortalizas Pero básicamente Cebolla Nosotros sabemos Que una cebolla Famosa Que los productores Dominicanos Pues conocen muy bien Que es la Cibán Pues está teniendo Una penetración Y un desarrollo A nivel de productores Interesante Cuéntanos Martín Cómo va lo de Cibán Bueno Interesante la pregunta Y La voy a responder Diciendo que Esta semana Vino Un especialista De cebolla De acera Y tuvimos la oportunidad Para poder hablar Con propiedad De visitar Casi la mayoría De las fincas De los productores Que están sembrando Cibán Que es quizá La variedad Que tiene mayor Tiempo En República Dominicana Y que ha tenido Una cosecha Extraordinaria Este año Entonces Vale la pena Que los productores Se acercaran En cada zona Del país Hay Cibán No hay ninguna zona Que no tenga Cibán Y se acerquen A esos productores Que ellos conocen Para que vean Cómo está la cosecha Cómo va la cosecha Porque para mí Es extraordinaria Fuera de serie Quiere decir Que Cibán Sigue siendo La cebolla 4x4 De la República Dominicana Eso yo entiendo Cuando tú me preguntas A mí Como vendedor De esa semilla Cualquiera dice Él va a decir Que sí Pero con la experiencia Que uno tiene Año tras año De esa genética Especial De esa genética Que es un híbrido Uno ve Que aún Hoy día Acera Ha podido Conservar Los padres Para que la Cibán Siga siendo La misma De cuando la introdujimos En el año 90 Quiere decir Que esta es una cebolla Que está posicionada En el gusto De los dominicanos Ah no En sabor Sí Espérate Una cosa de producción Y todo lo que tú quieras Pero en sabor El que pela una cebolla Cibán Sabe lo que tiene Tú puedes buscarla Cualquier otra marca Y no tiene Ni el color Ni la consistencia Y mucho menos La pungencia De la Cibán En el mercado Cibán Es Cibán Tú sabes que nosotros Los productores Siempre nos ocupamos De producir Y ese es el tema Que nos gusta Cuanto produjo Cuál es la resistencia Si resiste sequía Todas esas cosas Pero lo más difícil De vender Y si ella está pegada Con los consumidores Pues es Cibán Valante Así es Es de preferencia De los compradores Tú sabes que hay Sí Sobre todo Y Y la característica De esa cebolla Como fue de la primera Que se introdujeron Al país Como híbrido En aquellos años Se fue Marcando Yo te diría Que ya hay una marca genética En la gente Para esa cebolla Para cuando va a probar Cualquier comida Que lleva cebolla Como un mangucito Que le pone esa cebolla Por arriba Ninguna se pone Como se van Amigos de ruta Agropecuaria dominicana El ingeniero Martín Hernández En Expo Montaña 2023 Continuamos con el programa Ganadero Ganadero La asociación dominicana De productores de leche Aproleche Te espera Ven Inscríbete Participa Y fortalezcamos Nuestras instituciones Además Recibirá Nuestros servicios Y productos Para mayor información Estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 Y 809-534-7734 Nuestro correo electrónico Aproleche Arroba Claro Punto Net Punto De Por una ganadería de leche fuerte Inscríbete Participa Así nos fortalecemos Estamos en la autopista 30 de mayo Ciudad Ganadera Santo Domingo Ven Aproleche Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana En nuestro segundo comentario del día Nos vamos a referir a un tema En el que nosotros hemos insistido Bastante por las implicaciones que tiene En la actividad productiva Agrícola y pecuaria en la República Dominicana Sobre todo en la ganadería bovina Y lo que es la agricultura Esto es un tema Es lo relacionado A la estacionalidad De la sequía Que se va acentuando Actualmente en nuestro país Y que nosotros Desde el primer programa Del año 2023 En el mes de enero Pues hacíamos una advertencia Y un comentario Sobre lo que se pronosticaba Lo que se proyectaba Para el mes Enero, febrero y marzo Y los próximos meses No obstante En esa fecha A principio del mes de enero ¿No? Pues y a finales del mes de diciembre Pues estuvieron cayendo En algunas regiones Unos chubascos Unas lloviznas Que podían parecer que los pronósticos Estaban equivocados Lamentablemente Hoy las consecuencias Las estamos viendo Porque eran Unas lluvias Que no tenían consistencia Y que no hicieron correntía Y que no hicieron correntía O sea que no Mojó correctamente la tierra Nosotros dijimos En ese primer programa Que el año 2023 Será el más caliente De la historia Y también presentamos Nuestros pronósticos Que nos envía El amigo Manegonte Sobre lo que Hace un instituto En los Estados Unidos Que proyecta Evalúa Lo que va a pasar Trimestralmente En todas las regiones De influencia De esta institución Y para el área del Caribe Y específicamente Para la República Dominicana Pues se proyecta Y se establece Una Zona De sequía Intensa Y bueno Este Nosotros Advertíamos Sobre esta situación Hoy Pues nosotros Queremos Resaltar De nuevo Que nos vamos A enfrentar Y en zonas Nos enfrentamos A situaciones Complejas En esta misma semana Salió publicado En el periódico Hoy Que En La Zona Del Valle De San Juan De La Maguana Este Municipio Está atravesando Por su peor Crisis De agua Al punto De que La Junta De Regantes Advirtió Que solo Garantiza Agua Para el regadío Hasta el día 15 de marzo Los principales Ríos De San Juan De La Maguana Este Que son El río San Juan El Maguana Y El Mijo Solo muestran Pequeños Chorros Por lo que Quienes Siembren Cultivos Lo harán A su suerte Si llueve Porque la Junta De Regantes No les Garantizará Agua No obstante A eso Pues nosotros Pues hemos visto Unas publicaciones En redes De lo que está sucediendo En la zona De Santiago Rodrígue Donde pues Realmente Estétrico Lo que ya se ve Con animales Pues Muriendo Y cayendo Por la falta De comida En algunas zonas De Santiago Rodríguez Y también Pues nosotros Hemos publicado Bueno Por esta Influencia Del amigo Manegonte Que nos mantiene Al tanto Permanentemente Sobre Las informaciones De la Oficina Nacional De Meteorología Donde Este Se publican Cuáles son Las regiones Que han estado Por debajo En Las lluvias Sobre El promedio Anual Y Pues La hemos publicado También Pero lo muy importante E interesante Es que Nosotros Pues recibimos En esta Misma Semana La llamada De nuestro colaborador En Jarabacoa El agrónomo José Carrasco Donde Nos decía Que precisamente Siendo Marzo El mes Del agua Debíamos Iniciar Con Una campaña Advirtiendo A los productores Sobre Las Difíciles Este Condiciones En que está La presa De Tavera Y nos envió Imágenes Porque su Caudal Están Está Bajando El lago De la presa De Tavera Pues está Bajando Significativamente Y ríos Tan importantes Que son Para ello En esa zona De Jarabacoa Este Lo que es Un calito Pues el río Guanajuma Está Sumamente Crítico También Estos son Todos afluentes De la presa De Tavera Y entonces Nosotros Decimos Por recomendación De José Carrasco Bueno Que siendo Marzo El mes Del agua Pues hacer Un llamado A los productores Agrícolas Y ganaderos Para que Hagan Un debido Uso De este Recurso Que sin Él No puede Haber Producción Agrícola Ni ganadera Y tampoco Puede haber Vida Como siempre Pues se ha Dicho Y esto Implica Que probablemente Nosotros Nos vamos a estar Enfrentando A dificultades Muy serias En este Año 2023 Con El asunto De La falta De lluvias Y nosotros Hemos presentado Bueno El estudio De instituciones De Estados Unidos Universidades El INTEC Y el REDDON Organismos Internacionales Sobre la realidad Climática De esta región Del Caribe Proyectada Hasta el año 2099 Y sabemos Que este Decenio Del 2020 Al 2030 Va a ser La época Más dura Pero que estaremos En un estadio Seco Durante Más de 50 años Entonces Nosotros Hemos insistido En esta Información Se la hemos servido Y también Le decimos Que eso está Pues público En los medios Digitales Y que Sabemos Que esta es una Realidad Que no debemos Pues Vivir de espalda A ella Va a haber Sequía Por muchos años En esta región Y nosotros Debemos adaptarnos A estas Posibilidades Dice José Carrasco Que en la zona Alta De las montañas Pues debiéramos Trabajar Con el cultivo Del café Que es un gran Coadyuvante A la mejoría Del medio ambiente Porque necesitamos Sombras Que amortigüen Bueno La humedad Necesaria En el suelo Que permitan Evitar La erosión Del suelo Porque Las aguas Cuando caen Y no encuentran Pues árboles Pues se llevan La capa vegetal Y eso ya Es alto Conocido Este es un comentario Que nosotros Queremos hacer Incapié En que debemos Estar Conscientes De que Probablemente Vamos a estar Atravesando Por procesos Fuertes De sequía Durante este año Y toda esta Época De Este Decenio Hasta el 2030 Y mucho más Allá Así que A cuidar Nuestras realidades Porque Estamos Comenzando A ver Las consecuencias De lo que ya Habíamos pronosticado En el mes De enero De este mismo año Lo que vivimos De sembrar Y cosechar Sabemos Que cuando menos Lo pensamos Llegan los tornados Inundaciones O sequía Pero Hombre precavido Vale por dos Protegemos Todos los cultivos Y crianzas A nivel nacional Frutales Hortalizas Ganado vacuno Crianza de pollos Invernaderos Maquinarias Agrícolas Acércate A nuestras oficinas Ubicadas En las sucursales Del banco agrícola En todo el país Agrodosa La garantía Del productor Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana Junto al doctor José Luis Rodríguez Conde Aquí En Rancho Batero En el día de campo Y venta por catálogo Doctor Una innovación Que el viejito Aleix Alonso Pues está Introduciendo Que puede ser Muy positiva Para la ganadería Dominicana Y queremos La valoración Suya Fíjate Lo primero es Que se trata De un ganadero De toda la vida Un ganadero Talentoso Que se ha entregado A hacer Un atollir Puro Eso implica Un trabajo Permanente Intenso Hace unos años Él Hizo un día de campo Allá En Batero Y yo fui Venía con Ike Piña Y digo Ike Que te parece Y me dijo Un gran trabajo Si yo comparo Eso Con esto Yo podría decir Que se hablará De los De Aleixi De este día De campo En adelante Porque es el acto Más masivo Con ganaderos De todo el país Y con animales De mucha calidad Así que Nuestra felicitación Para el balito Ese modelo De ventas Por catálogo De los precios Son fijos No hay agitadera No hay presión El comprador Elige La genética Que quiere O sea Es un método Distinto Pero que podría ser Muy ventajoso Para los productores Depende Para los productores Que si saben De vaca Y si saben Lo que van a comprar Es muy ventajoso Pero El sistema De pública subasta Es lo mejor Que hay Yo he estado En México Yo he estado En Costa Rica Yo he estado En Houston En todos esos sitios En todos esos sitios Y aprendí En esos sitios Que a esa subasta Después del juzgamiento De una raza Llevan lo mejor Y aunque tú Pagues un sobreprecio Te lo cubren Pero aquí va a depender Mucho Del que sepa Porque aquí hay animales buenos Pero hay animales regulares Entonces Yo creo que Un buen ensayo Sobre todo Porque hay fincas buenas Que a veces Están atiborradas De ganado Y tienen que Tratar De darle salida Al ganado Entonces Este día de campo Viene a sustituir Lo que yo conocí En Estados Unidos Como el dispersal Donde tú vas a la finca De un ganadero Que se va a retirar Y se vende Todo el ganado Amigos de Ruta Ganadera La opinión del doctor Joselín Rodríguez Conde Continuamos Yo estoy Creciendo fuerte Y yo Creciendo bella Con chocorrica Con chocorrica Con chocorrica Que cosa buena Yo estoy Como un torito Y yo Como una estrella En nuestra casa Tomamos todos Chocorrica Que cosa buena Amigos de la ruta Agropecuaria Dominicana Nuestro tercer comentario Del día de hoy Nos vamos a referir A un tema Que nosotros Hemos venido Apoyando Desde hace Un tiempo Porque Hemos considerado Que es el principal Problema De la agropecuaria Nacional Por su Implicaciones Su impacto En la vida social Y económica De la república Dominicana Y es Lo que tiene Que ver Con la apertura Comercial Y las consecuencias Del tratado De libre comercio De ERECAFTA Para el Suceptor Arroz De la república Dominicana No solo Por los Cuarenta y tantos Mil productores De arroz Que pueden haber En la república Dominicana Sino Por la dinámica Comercial Que esto Provoca El entramado El entretejido Comercial Productivo De una cadena Importante De un Suceptor Que es Eficiente Para la república Dominicana Que es Garantía Del Abasto Del principal Rubro De la Alimentación Nacional Y es un Generador De fuentes De empleo Para dominicanos Y también Para los Vecinos Extranjeros Haitianos Que vienen A trabajar La zona Del arroz Y otras Pero en este Caso El arroz Nosotros Hemos Considerado Que este Tema Es la Principal Preocupación Que debería Tener la Agropecuaria Nacional Todas las Instituciones Del sector Gremial Nacional El propio Gobierno Porque El tema Del cultivo Y procesamiento Del arroz En la república Dominicana Va más allá De Tener un Rubro Agrícola En nuestro País Es que Este rubro Agrícola Es el Más Importante Porque Funciona Perfectamente Se ha Desarrollado Y ha Creado Bueno Toda una Dinámica Social Y económica Que sería Muy Lamentable Tendría Efectos Muy Negativos Para la República Dominicana Y nosotros Como prueba De esto En nuestra Segunda Edición De la Revista Ruta Ganadera Pues se la Dedicamos En exclusiva Al tema Del impacto Del cultivo Del arroz En la vida Socioeconómica De la República Dominicana Y la Amenaza Del libre Comercio Porque Nosotros Hemos Estado Consciente De que Esto puede Tener Consecuencias Nefastas Para la República Dominicana No porque No vaya A haber Arroz Sino Porque Va a Destruir Toda una Estructura Económica Social Una dinámica Cultural Que funciona Perfectamente En nuestro País Y Este Abrir Nuestras Aduanas Para que Entre arroz Subsidiado De Estados Unidos Y que Venga A competir Deslealmente Con esta Poderosa Estructura Productiva Que es el Cultivo del Arroz En la República Dominicana Va a Tener Pues Muchas Consecuencias Y entonces Este Pasado Jueves 23 De Febrero Estuvimos Convocados Por el Amigo Marco Rodríguez Y el Amigo Iván Tio Así Como el Presidente De Fena Ross El Ingeniero Marcelo Reyes En Una Actividad Que se Desarrolló Exitosamente En El Municipio De Ma En la Provincia Valverde Que Fue La Convocatoria Que Se Hizo Desde Aprano Y Fein Arroz Para Asistir A un Encuentro De Productores Arrocero En Esta Zona De La República Dominicana Renegociemos El Arroz Del De Cafta Nosotros Hemos Invitado A todos Los Subsectores De La Agropecuaria Nacional A cerrar Filas En Torno Al Subsector Arroz Que Todos Pues Tengamos La Conciencia De Que Este Si Es Un Caso Especial Y Que Este Si Es Un Subsector Que Va A Impactar La Vida Social Y Económica De La República Dominicana Política Migratoria En Todos Los Órdenes Se Va A Ver Afectado La República Dominicana Si Nosotros No Conseguimos Una Adecuación En La Negociación Del Dere Cafta Con Este Cultivo Del Arroz Esto Va Más Allá De Que Yo Soy Ganadero De Que Yo Soy Avicultor De Que Yo Soy Porcicultor Y Que Yo Quiero También Que Yo Soy Que Cero Aquí Estamos Hablando De Un Producto De Un Rubro Que Impacta Socialmente A La República Dominicana Y Que Entonces Pues Esto Va A Tener Consecuencias Serias Para El País De No Encontrarle Una Salida Satisfactoria Este Evento Que Contó Con La Participación De Destacadísimas Personalidades De La República Dominicana Donde Intervinieron Pues Verdaderas Figuras En Favor De La Producción Nacional Estuvo Presente Bueno El Presidente De La Federación Nacional De Productores Arrocero El Ingeniero Marcelo Rey El Presidente De A Soprano Don Marcos Rodríguez El Presidente De Copava El Ingeniero Iván Tío El Asesor Agropecuario Del Poder Ejecutivo El Señor Erick Rivero Don Fernando Villella En Representación De Las Empresas Fertilizantes De La República Dominicana El Presidente De Animpa Bueno La Gobernadora El Alcalde De La Ciudad De Mao El Doctor Tío Con Noventa Y Tantos Años De Edad Y Haciendo Una Este Dando Un Testimonio De Que Tiene Más De Setenta Años Cultivando Arroz Allá En Mao Y Todo Esto Fue Sumamente Significativo Para El Sector Productor De Arroz De La República Dominicana A Propósito De Esto Pues Vimos En El Discurso De Rendición De Cuenta Del Presidente De La República El Licenciado Luis Sabinader Donde Se Refirió Específicamente Al Tema De Los Esfuerzos Que Hace El Gobierno Para Tratar De Buscarle Un Bajadero A Esta Problemática Creando Una Comisión Multidisciplinaria Y También Estableciendo Claramente Que Los Agricultores Van Primero En Este Caso Refiriéndose Al Sector Arrocero Porque Esto Va Más Allá De Partido De Gobierno Esto Tiene Una Dimensión Más Amplia Que Cualquier Diferencia Política O De Cualquier Índole Este Es un Tema Nación Este Es un Tema Que El País Le Tiene Que Poner La Atención Necesaria Porque Este No Es un Problema De Ningún Partido Sino De La República Dominicana Nuestras Felicitaciones A El Sector De Organizaciones De Los Productores De Arroz Que Participaron En Este Evento Y Que Tuvieron Un Éxito Rotundo Porque Fue Una Convocatoria Excelentemente Suplida Por Los Miembros Del Sector Productor Nacional De Arroz Los Países Alcanzan La Soberanía Alimentaria Cuando Producen Lo Que Su Pueblo Consume La República Dominicana Ha Logrado Esa Meta Con El Alimento Más Demandado Barato Y Popular El Arroz La Producción Nacional De Este Cereal Es De 12.5 Millones De Quintales Al Año Mucho Más Que Consumo La Autosuficiencia Arrocera Es Una Garantía De Sobrevivencia En Cualquier Circunstancia Con Pandemia Y Sin Ella En Guerra O En Paz Si El País Tuviera Que Importar El Arroz Que Consume Debería Destinar Cada Año Entre 500 Y 600 Millones De Dólares Los Cuales Ahora Se Ahorra Nada Ni Nadie Debe Poner En Riesgo Esa Soberanía Alimentaria Amigos De Ruta Agropecuaria Dominicana Junto A una Delegación De Ganaderos De Luperón Provincia Puerto Plata Aquí En El Día De Campo Y Venta Por Catálogo De Rancho Batero Gilberto Enrique Don Gilberto Calvo Don Clay Brito Y El Médico Veterinario Loy Álvarez Clay Presidente De Donde Las Ventas Son Establecidas Los Precios Son Fijos No Hay Pujadera Y Bueno Permite Que El Ganadero Seleccione Lo Que Quiere Comprar Bueno La Modalidad Es Justamente Lo Que Se Hizo Cuando Se Trajeron Los Primeros Animales Gil De México Que Se Establecieron Precios Fijos Y La Gente Fue Seleccionando Ese Método Debió Y Debía De Seguirse Implementando Y Es Lo Que Se Ha Hecho Hoy Aquí Hemos Visto Que Funciona La Gente Le Da Seguridad De Lo Que Está Haciendo Es Un Acto Transparente No Esta A opción De Motivaciones De Grupos Que Se Puedan Estar Diputando La Compra De Un Animal Sino Que Lo Que Tú Mira Aquí Es Ya Un Precio Para Todo El Mundo Un Precio Del Banco Agrícola Creo Que Lo Que Estamos Mirando Aquí Es Un Reflejo De La Necesidad De Padrotes Que Son Demandados En El País Para Que La Ganadería Fruto Del Rendimiento Y El Resultado Que Ha Dado Esta Raza Pueda Seguir Llevándose A Cada Una De La Finca Que Tú Mira Aquí El Interés Y El Desborde Aquí Yo Pienso Que Si Hubieran Habido 200 300 Animales Fueran Insuficientes Así Que Los Productores Los Centros Genéticos Tendrán Que Reunirse A partir De Hoy Y Lo Mismo Las Autoridades Del Gobierno Para Apoyar Masivamente Estos Programas Porque No Tenemos Ahora Mismo Capacidad Para Suplir La Demanda De Los Productores Don Hiberto Calvo Un Ganadero Histórico De La República Dominicana Usted Fue De Los Pioneros En El Guir En Este País De Los Toros Que Vinieron De México Y Usted Se Dice A Boca Llena Que Le Para Suplir De De A De Un Animal Y No Pude Conseguirlo Y Qué Dice Don Gilberto Calvo De Los Animales Guir De Los Animales Guir Yo Decir Don Gilberto Un Hombre Con Más De 45 Años En Ganadería Horst Impura Toda Su Vida Y Hizo La Transición Hacia Ganado Guir Esa Fue Una Gran Experiencia Porque Yo Ten Las Madres Cuando Conseguí El Padrote David Que Vino De México Pues Fue Un Cruce Fantástico Uno De Los Mejores Cruces Lo Tengo Yo En La Zona Porque Fue Vaca Hotting De Una Buena Calidad Con Toro Gil Y Me Ha I Do Muy Bien Y Recomendaría Usar Gil Porque Es Un Animal Que Uno Ve Los Ruta Ganadera Así Piensan Los Ganaderos De Luperón Continuamos Con El programa Habla El Ingeniero Agrónomo Arturo Solano Asesor Internacional De Frega Norte Ganaderos Es Importante Para La Producción De Leche De La República Dominicana El Ordeñar Dos Veces Al Día Duplicamos Nuestra Producción De Leche Mejoramos La Salud De La Ubre De Nuestras Vacas E Incrementamos Nuestros Ingresos Económicos Habló El Ingeniero Agrónomo Arturo Solano Asesor Internacional De Frega Norte Amigos De La Ruta Agropecuaria Dominicana Whatsapp Ruta Ganadera Recuerde 829 9213 26 26 5 8 Nuestro Número De Contacto Usted Nos Envía Las Imágenes De Las Actividades Productivas Y Nosotros Se La Vamos A Transmitir Aquí En El Programa Le Vamos A De Inmediato Con La Imagen De La Promoción De La Feria Agropecuaria Nacional 2023 Que Se Va Celebrar Del 17 Al 26 De Marzo También Le Vamos A Dejar Con Un Videito De Una Partida De Becerros De La Raza A Guayú Rojo Acauchi Por Cenepol Una Hibridación Que Hace Don Ángel De La Madrid En Rancho España Preciosos Becerros De La Raza Guayú Rojo Con Cenepol Esto Hay que Felicitar A Don Ángel Por Esta Maravilla Que Está Logrando Allá En Rancho España Y Finalmente Bueno La Ficha De Promoción De La Cuarta Subasta De Ganadores Por Excelencia Que Se Va A Celebrar El Último Sábado En La Feria Agropecuaria Nacional Recuerde Whatsapp En Ruta Ganadera 829 2 13 26 58 Hemos presentado Ruta Ganadera La Ruta De La Agropecuaria Dominicana Gracias Gracias por Habernos Acompañado Durante Esta Hora Recordarles Que Este Contenido Y Más Está Disponible En Nuestras Redes Sociales Youtube Facebook Twitter Instagram Y Nuestra Página Web Rutaganadera Punto Com Les Invitamos A Estar De Nuevo Con Nosotros El Próximo Domingo De 1 A 2 De La Tarde Aquí En Tele Universo Canal 29 La Imagen Sin Fronteras Les Esperamos Domingo 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 Gracias.